¿Hay salidas? ¿Son normales? Mariel. Bania, nos hemos trasladado hasta la terminal de Minasa, donde podemos ver, acaban de abrir esa puerta. Solamente para que unas cuantas personas vayan a dejar algunas cosas, hemos consultado. Las salidas son normales, pero la terminal está cerrada, Bania, debido a los conflictos. Ya hace tres días que la terminal está cerrada, no dejan entrar a nadie. Sin embargo, las salidas a Noriungas y Sutiungas son totalmente normales, como tú puedes ver. En la parte de afuera, los minibuses, los buses están saliendo igual. Ellos no han tenido ninguna alerta de ninguna marcha, me indican, y vamos a consultarles acá. Demandame un segundito. Por acá están las salidas a Chulumani, que es donde presuntamente tendría que empezar esa marcha, ¿cierto? Buenos días. ¿Ustedes han recibido alguna alerta de alguna marcha? ¿Las salidas están siendo normales? No, las salidas no están normales, mamita. ¿Ya están normales? ¿Cómo están saliendo ustedes? No, estamos saliendo a la confederación de Chulumani. Estamos saliendo así, los comisionados están saliendo de la paz Chulumani. ¿Hay bloqueo? ¿La marcha que tendría que salir desde acá, les han avisado algo? No, la concentración yo creo que sea de 9 a 10, pero si es que han salido esta noche, la mayoría. Si se van a concentrar 9 a 10, van a ir bajando la marcha. Muy bien. ¿Hay bloqueos, Mariel? Ese es el testimonio de un conductor hacia Chulumani. Vamos a venir más acá, que también hay asunta, que también pasan por ahí. Buenos días, señora. ¿Las salidas están normales? Sí, están saliendo normales. A Chulumani dice que no están siendo normales porque una marcha estaría bajando de acá, pero al asunta normal. Al asunta sí están y no normal. Muy bien. Hay temor. Están bloqueando, pero después... Acerca del micrófono. Estamos buscando rutas alternas. Me imagino que igual hay temor. Sí, eso sí. Eso sí. Porque ahorita aquí estamos indefensos, no nos vamos a poder ocultar de ningún lado. En cambio, en la terminal, por lo menos las oficinas. Pero ahora aquí no hay nada. Muy bien. Muchas gracias, Vania. Estas son las palabras de algunas personas que están vendiendo pasajes aquí afuera. A Coroico, por ejemplo, las salidas están totalmente normales. Claro, porque esto es al norte de los Yungas. Esta marcha estaría bajando por el sur, pero de igual manera están saliendo. Hay muchas personas, como puedes ver, que están esperando pasajes para poder salir a sus distintos destinos. Pero hay temor, Vania. Hay temor porque muchos de ellos están informados. Otros ni siquiera saben de los conflictos, ¿no? Pero hay temor. Bueno, es una movilización, sí, que está bajando, está llegando hacia la ciudad de La Paz, pero también los cocaleros anunciaron que iban a realizar bloqueos en diferentes lugares interprovinciales, incluso interdepartamentales. Por eso la consulta si es que habían bloqueos, si es que estos buses están saliendo o minibuses están saliendo con normalidad. Algunos lugares, sí, nos dice una de las vendedoras, pero hay temor. Ahora, la Junta y Chamaca, por ejemplo, han pedido la suspensión de todas las actividades y solicitaron a los transportistas reducir las tarifas para que los cocaleros salgan desde las comunidades a sostener la protesta en La Paz. Los dirigentes de los cocaleros de un grupo que no están de acuerdo con la posesión del señor Arlon Alanes han decidido radicalizar sus medidas de protesta y convocar a sus afiliados hasta la ciudad de La Paz para que puedan sostener esta medida de presión y puedan tomar el mercado de la hoja de coca. La situación se mantiene y miren ustedes estas imágenes, hay gran movimiento en la terminal de Minaza, pero en exteriores, porque la terminal como tal está cerrada para precautelar las oficinas y estas dependencias, es lo que ha señalado una de las vendedoras. Más adelante retornamos contigo, Mariel, es el panorama en la zona de Villa Fátima.